La fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe creer en el de arriba, la fe, la fe, siempre humilde, solidario y con fe. Ay, ay, ay. El día de hoy, mi gente, en el programa de La Fe del Cuto, este invitado es una locura. Es mi hermano, de mi alma, nos conocemos desde los 10 años, hemos pasado momentos inolvidables, así que estoy acá en la espera de él. Lo primero que voy a hacer es saludarlo con un fuerte abrazo, porque es como nos saludamos nosotros de toda una vida. Así que ya saben, mi gente, esta entrevista va a estar, pero espectacular. ¡Más, más! Mi compadre se va a ir a tu casa. ¡Calga! 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 ¡El segundo piso! ¡Calga! ¡Calga! Mi compadre se había tirado el segundo piso, calato, saliendo de la piscina, calato, calatito. Y mi compadre llorando, ¿no? ¡Como no me quiero ir de tu lado, no me quiero ir de tu lado, no me quiero ir! ¡Hijito, anda, anda! ¡12! Y mi compadre justo agarra. ¡Oh, mi mamá! ¡Oh, mi mamá! Cuando fue mi primera convocatoria a mayores, fue algo increíble, o sea, sentí que algo bueno estaba haciendo y seguía haciendo, que algo había construido. ¿Qué? Abre la... Abre la... Abre la... Y yo estaba en un rincón así con... Dentro de la china. Ya. Y yo estaba así. Ya. Y cuando... ¿Quién es Mario? ¡Oh! Y agarra... ¿Quién es ella? ¡Soy yo! Despierta. No ha podido dormir muy bien. Te levanta. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? ¡La fe! ¡La fe es lo más lindo de la vida! Hola, mi gente. Antes de empezar con la entrevista, quiero contarles que Huayki en golosina va a estar ahora oficiando la fe de Kuto. Así que, a ustedes que les gusta endulzarse la vida, acá están los mejores productos europeos. Huayki en golosina. Y el engreído de la familia Huayki en golosina, el trufoco. Es un dulce que no come si tiene un... Un dulce ahí espectacular. Abajo aparecen las redes sociales de Huayki en golosina, en el Facebook y en el Instagram. Así que ya saben. Ahora, seguimos con el programa. Hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? El día de hoy, antes de empezar la entrevista, quiero agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de estar en un nuevo programa de la fe de Kuto. y realmente estoy muy contento, muy contento porque gracias al trome, al diario trome, al diario papá, al diario del pueblo. El diario que me ha dado la oportunidad de poder estar en este programa y poder hacer lo que me gusta, que es entrevistar a personas que amo. A otras personas que realmente los conozco y pasamos momentos agradables. Nos pueden seguir en el Facebook y también en el Youtube. Y el invitado de hoy día es un invitado, no es mi amigo, él es mi hermano. Es un invitado que realmente nos conocemos desde los 10, 11 años y que desde que nos conocimos realmente he sido el hombre más feliz porque él, ¿qué le puedo decir mi gente? Hizo cosas por mí que ya se lo voy a contar en el programa. Las cosas que mi hermano hizo por mí cuando viajábamos a Europa, se van a reír, se van a reír de estas aventuras que tuvimos cuando jugábamos en Cantolau. Mi invitado de hoy, que quiero agradecerle de corazón, que es mi hermano, lo amo mucho, él lo sabe muy bien. Mi hermano, Miguel Rebocio, yo no le digo Conejo por si acaso, le digo Miguel Rebocio, mi compadre. Un aplauso. Gracias mi hermano, gracias. No, agradecerte, agradecerte mi hermano, mi compadre. Ojo, no es compadre porque en fin, por palabritas, sino es compadre espiritual. Me alegra mucho para mí tus triunfos, tus éxitos y todas las cosas que consigues. Me siento parte de, porque como bien tú lo dices, todas las cosas vividas antes de haber sido nosotros profesionales, hemos pasado muchísimas historias, muchísimas cosas desde muy pequeños. Después cada uno tomó su rumbo profesional en diferentes equipos. Pero nunca nos separamos, nunca tuvimos esa, una distancia, ¿no? Son 45 años de vida, son 35 años de amistad. O sea, eso no te lo da cualquiera, eso no te lo regala y creo que tanto mi familia como yo, y lo sabe muy bien, mis viejos, mis hermanas, siempre estamos pendientes de lo que te sucede y yo la verdad que feliz. Yo cada vez que escucho que hablan de ti, es como si hablaran de mí. Igual lo siente mi familia, así que nada. Gracias hermanito, gracias. Yo a veces digo, ¿qué iba a pensar mi gente hermosa en la fe? Pero así en la fe, mi compadre, la fe mueve montañas. ¿Qué iba a pensar que iba a ser todo el mundo en el gran show? Imagínate, después que tenías miedo. Y después tú me decías, compadre, tú también vas a pasar por acá. Y tú dices, no, compadre, no hay forma. La gente ya va a saber más adelante cómo era esa situación. ¿Quién me convenció para que pueda llegar a esa pista de baile? ¿Quién fue la persona que me hizo la llamada ganadora, no? Ay, Dios mío. Mi hermano, acá en el programa La Fe del Cuto, hacemos un juramento. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Ya. Esperá. Corte, corte, coquete. Que pase, que pase. Ah, este… Tú tenés de trabajo, tú tenés para ver que se va a desayuno. No te hubieras hecho una molida, ¿no? Viví acá al costado. El juramento, hermano, por favor, mande su… Vos levantes… Ah, sí. No, pero tampoco, tampoco así… No tan light. Jurás decir la verdad nada más que la verdad… Por nuestra fe, por nuestra amistad, sí juro. Bueno, si así lo haces, vas a obtener mis disculpas. Ok. Perfecto. Y si mientes… Que me juzguen quién, hermano. No me da mi calapulca con Sopaseca. Con Sopaseca, que tanto te encanta. Ya, mi hermano. Así que vamos ahí. Vale, empezamos ahí. A ver. ¿Cómo fue tu infancia, mi hermano? Ahí, en ese barrio tan hermoso como… Es Atahualpa. A ver… Fue duro. Fue duro en el sentido de que… Uno siempre, pues… Ha tenido igual la oportunidad de estar con los muchachos, con la gente. Pero claro, me vinculan con Atahualpa porque en realidad lo mío es… Me lo que estaba fue ahora a las 10. Y en Atahualpa, yo justo iba a comprar mi pan. Siempre me mandaba a comprar mi pan y… Para el lonchecito, eso de las 4, 5… Y ya me aparecía a las 7, 8 porque me ponía a matacarrar con mis amigos. Pero… Pero bien, gracias a Dios, mis padres… Les voy a estar siempre agradecido toda mi vida porque me dieron… La educación dando a mí y a mis hermanas que… Claro, uno dice el callao y ya vinculan al callao con… Con que uno puede, ¿no? Hacer de su vida algo diferente a lo que uno normalmente tiene que ser, ¿no? Por ahí ser la línea correcta. Y creo que tanto tú, mi compadre, como yo tenemos que estar agradecidos… A la vida, a Dios y sobre todo a la familia. Pero nunca poder tocarlo… Eso y más adelante vamos a hablar… Eso y más adelante… No te preocupes que tú haces… En esta vida, no solo es el que hace ese acto… Si no… El cómplice… El cómplice… Más adelante, mi gente, cuando les cuente muestra se van a… Una locura… Estábamos con hambre… Éramos becados… Sí, pero… Mi hermano, cuando… Sin mala intención… Sin mala intención… Esa es la pura verdad… Mi hermano, quiero que le digas a mi gente acá del programa La Fe de Cuto… Cuando yo llego a Cantolao, ¿ya tú ya… ¿Cuánto tiempo ya tenías en Cantolao, ya? Yo llegué en Cantolao año… 86… Justo en noviembre, casi diciembre… 86… Claro… Pero noviembre, diciembre… Justo para comenzar la Copa de la Amistad… Que era en enero… 87… Entonces solamente estuve casi esos… Dos primeros meses… Y hasta un mes, creo… Y jugué la Copa… La Copa de la Amistad… Mi primera Copa de la Amistad… Pero tu primer equipo… ¿Qué equipo es ese? No, a ver… Yo comencé en el barrio… Como todo tipo de niño… Quiere jugar… Hay un amigo compay… Al cual le mando un saludo… Él nos juntó a todos los palomías… ¿Sabes hasta quién juntó? Hasta el cósmico ambulante… Bueno… Al cósmico… Más que el cósmico ambulante… Pero… Se inició así… A Willy Uturriaga… Él… Él también trabajó en Riri Salsa… Y él vivía a la vuelta… Él era el nostarquero… Mire, el nostarquero… Y… Es una negra también bonita… Porque… Solamente teníamos… Las camisetas celestes… Porque… Nos llamábamos en ese tiempo… Creo que José Olalla… Y mi papá me compró… Mi chorro blanco… Y mi media celestes… Y yo vi una foto… En el Carbajo… La foto bien bonita… Todo… Pero el único que estaba uniformado… Era yo… El resto tenía chorneros… El otro naranja… Era un desastre… Pero… Pero ahí… Ahí comencé… Y después… Me fui a probar el cristal… Me fui a probar el cristal… Cómo es el destino… Cómo es el destino… Me fui a probar el cristal… Antes de ir a Cantolao… Porque yo quería… Participar… Jugar… Y un tío… Amigo de mi compadre… Mi papá… Que trabajaba en el muelle… Le dice… Vamos… Vamos al cristal… Y me lleva al cristal… Me da media beca… Pero por la chama de mi papá… No podía… No podía… Callado… La distancia… La distancia… Y bueno… Pasó el reclame en Canal 7… Canal del Estado… Donde salía… Ven y participa… En la copa de la amistad… Salía así… Con blanquitos… Ojos claros… Con su polo amarillo… Así… Con la negra del B… De Cantolao… Y papá… Yo quiero jugar… Yo quiero jugar… Pero hijo… Entonces… El mismo compadre le dice… Yo tengo un amigo… Que trabaja conmigo en el muelle… Andy Torremala… Andy Torremala… Un gran profe… Un saludo especial… Para Andy… Y habla… Y me voy a probar el liceo normal… Y ahí me quedé… Ahí conocí a Johnny… Que Johnny es el más antiguo de todos… Ah… Johnny era más antiguo que Johnny Vega… Johnny Vega… Johnny Vega… Después viene… Que no me acuerdo… Viene Tenemás… Después más adelante viene… Coleta Vargas también… Coleta Vargas… Claro… Los más antiguos… Pero yo casi coincido con Tenemás… Y ahí comenzó… Y… Me quedé en canto… Hasta esperar tu… Mi llegada… Bienvenida… Bienvenida… Esa bienvenida fue… Pero… Ay Dios mío… Ah… Tú te acuerdas claramente… De nuestro viaje a Europa… Año… 88… 87 fue mi primer viaje… Pues claro… Ya tú ya tenías experiencia… Claro… Ya yo tenía experiencia… En ese viaje… En viajar… En viajar… Porque… En el primer viaje hicimos… Casi 45 días… O 35 días… Estar fuera de… De… De la familia… Éramos… Éramos… Un par de becados creo… En… En ese momento… O tres becados… Creo que era… Tenemás… John Jaramillo… Y quien te habla… Y después ya… Te incorporas tú… Mi compadre… Claro… Mi compadre… Ojo… Bien tímido… Cuéntale mi mano… El viaje… Cuando nos íbamos a Europa… El aeropuerto… ¿Cómo fue esa? Cuando la escuches… Antes de partir… Obviamente… Ya estaba todo el tema… Los pasajes… Los pasaportes… Y… Y el señor Hugo Carvajal… Nos daba unos tiques… Por turno… Con tu número… ¿No? El arquero era el 1… Y ahí seguía el 2… El 3… El 4… Mi compadre… Creo que el 16… O el 8… No me acuerdo… Te voy a mentirte… Era un número… Ya… Y bueno… Número 1… Ya despedía de su familia… El número 2… Y hacíamos una… Un desfile… Número 3… 4… 5… Me tocó a mí… Mamá… Fuerza… 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 Y viene así… Hasta que… Quiero que mi compadre… Le tocaba el 10… El 12… No lo sé… Bueno… Que sea el 12… 12… 12… 12… ¿Qué es el 12? Ya nos enseñaban 12… Luis Guadalupe… Y mi compadre estaba con mi mamá Pris… Me acuerdo… Mi mamá Pris a un costado… Mi mamá… Mi compadre justo… Y mi compadre… Mi mamá… No me quiero ir… No me quiero ir… Mi hijito… Anda, anda… 12… Y mi compadre justo agarra… Mi compadre agarra… Y se va a la fila… No… No… Mi papá… Mi compadre… Mi hijito… Anda por favor… Ya mamá… Ya yo voy a venir… No… Mi papá… Mi papá… Mi papá… Así estuvimos como… Como 15 minutos… Hasta que el último de mi compadre… Vinieron… Vinieron mi compadre… Vinieron mi compadre… Tu sabes que… Si tu no te acercabas… Caso… Yo te juro… Es que yo… Siempre tenía ese… Tuve ese… Ese inconveniente… Porque siempre… Como yo era el último… Yo siempre… Siempre pegaba a mi mamá… Claro… Incluso si cuando… Cuando me iba… Cuando me iba chincha… Y mi mamá me dejaba con mi hermano Kembo… Ya… Con… Yo lloraba… ¿Así? Claro… En las noches… En las noches lloraba… Pero lloraba… O sea… Que al día siguiente tenían que… Que… Que traerme… O sea… Entonces… Por eso que tu te acuerdas de eso… Porque… Imagínate… Ya después cuentas la anécdota… Ahora que me va a contar la anécdota también… La de… Esa es una de las tantas… Esa es una de las tantas… Esa es una de las tantas… Una de las tantas… Ya después… Como nosotros éramos… Becados… Entonces… En ese momento no teníamos… Pues este… El poder monetario… No teníamos… La bolsa de viaje… La bolsa de viaje… La bolsa de viaje… Que… Bueno… Algunos hacían una actividad… Para poder llevarse… Claro… Mi vieja me hizo su… Y yo en ese tiempo… Me llevaba mis cien dólares… Cien dólares… Cien dólares… Cien dólares… Me traía… En ropa… Unos seiscientos… No sé cómo hacía… Ay… De ahí vas a contar… Cómo te traía… Oye… Oye… Y… Y ya estando… Nosotros ya está… Gente hermosa… Y ya… Nosotros estando allá… Y ya pues ya… Nuestros amigos ahí… Del equipo… Incluso ellos… Mira… Ellos ya le dan… Ya teníamos con su tarjeta… La oro… Había… Había un compañero… No… Pero… Era el único… Que tenía su tarjeta de crédito… En ese tiempo… En ese tiempo… Imagínate… Nosotros nos quedamos así… Nosotros mirábamos… ¿Qué es eso? Y pagaba… Pasaba así… ¿Y qué es eso? Y también quedó una así… Y nosotros solamente la acompañábamos… Y veíamos que compraban su ropa… Porque siempre había un tipo… Los relojes de esa marca… Los… Los Swatches… Los Swatches… Eran… Es una locura… Se compraban varias cosas… También… No hay que dejar de agradecer… Porque también los tíos… No… También nos daban… No… Nos compraban… Nos compraban… Nos daban siempre una propinita… O sea… Por eso nosotros pasábamos… La pasábamos bien con ellos… ¿Por qué? La pasábamos bien… Pero también… Te acuerdas que en los colegios… En los colegios… En la colchoneta, ¿no? Claro, en la colchoneta, no… Pero aparte… En el piso… En los colegios… Donde… 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 Concentrábamos… Habían… Obviamente… La mayoría de equipos… Y… Y en la cafetería… Siempre había unos tipos… Bueno… Una marca… No voy a decir… De botellas… De vidrio… Y teníamos que recolectarlas… Y al llenar la caja… Te daban… Y eso es lo que… Bueno… Eso es lo que normalmente… A veces hacíamos, ¿no? Hasta que… Los tíos… Para que… La gente… Siempre con nosotros… Y ya… Cuéntanos una… Una anécdota… En el fútbol… Que hayas tenido… Que hayas tenido… Tanto en… En… En Cristal… O en la selección… Que… Que te acuerdes hasta ahorita… Y que digas… Esto no me voy a olvidar… Jamás… Porque… La pasé… Espectacular… Bueno… Son muchas… O que te impactó… Cuenta… Cuenta la cosa… No, no… Sí, sí, sí… Pero… Más que me impactó… Y siempre lo cuento… Y la voy a seguir contando… Es el tema de lo que… Que se le hizo a Sergio… Lo has tenido a Sergio… A Marcarián… A Marcarián, sí… Marcarián siempre ha sido… Una persona bastante recta… Una persona… Eh… De pocas palabras… Y muy profesional… O sea… Eso no lo vamos a descubrir… Pero lo que se… Lo que se hizo… En… El previo al partido… Contra el Bolívar… En… Para la Copa Libertadores… Estando nosotros en Cusco… Hicimos una mini pie temporada… Ya te compadre… Cuatro, cinco días… Seis días… Durmiendo acostado de ñol… También ya… Llegar a mano… Un poquito más de pechito… Jajaja… Jajaja… Estaba mirando como… Como Jennifer Lopez… Jajaja… Jajaja… Y la altura… Y todo lo demás… Y se dio que… Que entre las cosas… Que a veces… Después de la cena… Normalmente te dan un tiempito… Para hacer un par de vueltas… En la plaza… De armas… Que se… Y había unos hinches de cristal… Y le digo… Parito… Vos con una peluquita… Una peluca… Una peluca… Una peluca… Si… Y ya… Resulta que el muchacho… El día siguiente… Me dice… Ay… Me la meto acá… Me la guardo… Entrenamos al día… En… En la tarde… Y después viene la cena… Y yo había hablado con ñol… ¿Ya? Vamos a hacer una broma… A Mario… A Mendaña… A Mendañita… Si… Porque Mendaña… Un paso… Profesional… A carta acabar… A carta acabar… Y ya… La gente… Se juega muchas cosas… Y… La tensión… Y todo eso… Vamos a hacer una broma… ¿Estás seguro? Si… Vamos a hacer una broma… Y yo… Gracias… ¿Quieres sobremesa? No… No voy a descansar… Estoy cansado… Y me meto en mi habitación… Y todo el mundo se mete a la habitación… Pero ya sabía… Todos los futbolistas… Sabía Sergio Macarián… Sabía todo el cuerpo técnico… A menos Mendaña… Y Mendaña… Como siempre… Terminando la cena… Él se paraba… Cada habitación… Siempre… Abre la puerta… Y abría la puerta… Y que tal… Todo bien… Y miraba la cama… En el closet… Todo bien… Todo tranquilo… Si… Ok… Y así va por todos los cuartos… Y llega el cuarto… Bendecido… Coñol… Tu coñol… Y toca la puerta… Piñol Chiquen… Yo soy Mario… Abre la puerta… Mario… Estoy descansando… Le dice… Estamos cansados… Estamos empezando… Porque tenemos que dejar… Abre la puerta… Abre la puerta… Y el conejo… Ya está durmiendo… Ya no la voy… No se la comía… No se la comía… Abre… 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 Abre la puerta… Abre… 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 Y se tapa… Ya… Al nivel de mi cama… Estaba con… Almohada… Como si no estuviera un metro… Y se sienta Mario… Y… ¿Todo bien? Así… Así era… Y agarra… Y… Y… Ve… Ve almohadas… No… Pará… No… ¿Dónde está el conejo? No… Me… Me… Y yo estaba en el baño ya… Con la peluca… Ya… En la tina… Con la cortina… Ya… Y yo tiré esos jaboncitos… Ya… Ya… ¿Quién está en el baño? No… Y el señor se paró… No… No… Tranquilo… No pasa nada… Si es que estaba durmiendo… No… 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 No te metas… No… Déjame… Por favor… Abre el baño… Y yo estaba en un rincón… Dentro de la tina… Con la cortina… Y yo estaba así… Ya… Y cuando… Viene Mario… Y acá… ¿Quién es ella? Soy yo… Yo estaba con la peluca… Te lo juro… Profe… Tranquila… Y salió… Salió… Justo cuando sale… Del baño… Ya… A la habitación… Y la puerta abierta… Qué guita… Estaban todos… Ya esperándolos… Jaja… Y Mario… No lo sabe… No… Esto no se hace… Que estamos metidos en una cosa… Tú crees que al día siguiente… Cinco minutos… Nada… No está basado… Está basado… O sea… Tú te hiciste la peluca… Como llegar a una mujer… Sí… Eso siempre lo he contado… Discúlame Mario… O sea… Que te quiero mucho… A veces que no hemos visto… Ya no la fuente de mami… Vente… Mi compadre Miguel… Siempre… Tiene esa cosa de loco… ¿Verdad compadre no? Ya después le voy a contar una también… Sí… Sí… Siempre… No te acuerdas de mi cumpleaños… Yo me olvido… Mi hermano… Se me fue la fuerza… Sí… No… Si me das cuenta… No… Mi hermano… Es loco… Tú eres loco… ¿Sabes quién soy así? Me dio cuenta mi vieja… Mi tía… Tú has salido así por mi tía… Yo tengo miedo… Yo tengo miedo… Mi tía… Yo tengo miedo… Tranquilito… Sí… Claro… Mi vieja no la puedo invitar a un cumpleaños… No la invito a hacer un cumpleaños de niño… Porque cuando comienza la piñata… Como… De Zaragoza… Yo llegaba del Meche… De Bélgica… De Bélgica… Compartiendo… De vacaciones… Con mi tío… Bailando… Y mi compadre se desaparece… Hacía calor… Pero junto… Fue en verano… Y mi compadre había armado una piscina… Esas grandotas… Así… Esa plástica… Esa plástica… Entonces estábamos sentados… Y con Lurita… Con toda la gente… Y yo veo algo… Algo… Un bulto que cae… El segundo piso… O sea… Pica el agua… Mi compadre se había tirado el segundo piso… Calato… Y de ahí sale… Saliendo de la… De la piscina… Calato… Calatito… No… Es que… No… Mi compadre está más rayado… Calato… No… Esa… Esa fue la mejor… Esa fue la mejor… Esa fue la mejor… Que calor… Pero… Ay… No sale… Calato… Y la última… La última… Nos vamos en el… Mi tía Gladys… Allá… Con mi tía Gladys… A chorrillo… Nos vamos a comer conchas… Y… Ya justo estábamos en el carro… Y… Estaba manejando el toro… Mi cuñado… Gino… Es mi cuñado… Me dice el toro… No por los fuertes… Si no por los… Por los… Por los cuernos… Por el montón de calcio… Sí… Y… Ay… Y ahora… Y estábamos yéndonos para la conchatera… Mi tía era… Y la música… La salsa… Pensaba que infaltable… Uh… Estábamos escuchando a Hanni… Sí… Hanni… Un cantante cubano… Y… Y justo nos paramos en la colonia… Y… 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 Estaba el paradero… Entonces… Yo miro así a la gente del paradero… Que nos miraba… Miraba el carro… Y no… Pero dice… ¿A qué miran? Una polarizada… La… 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 La mía estaba arriba… Y mi compadre estaba atrás… Y dice… Mira… Y ya se hacían así… Y… ¿Qué pasa? Oye… Agarro… Y miro atrás… Ay… Mi compadre con el poto… Ese poto blanco… Entonces la gente decía… La gente decía… ¿Ese es un poto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Qué bueno… Qué bueno… La Copa del Rey… ¿Ha sido lo más importante de tu logro en tu carrera? Eh… Si lo vemos por el lado de que uno cuando sale… Se tiene que ser un hombre… Y… Y ganar algo… Normalmente… Si vas a un equipo… Bueno… Ya conocidos… Se te hace más fácil… Pero si te vas a un equipo… Que normalmente… No es tan protagonista… Como debería ser… Y ganar un… Bueno… Dos títulos… Uno lo jugué y otro no… Pero ya igual… No, pero estás ahí… Claro… Pero… Si… 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 ¿Ven a estar… Yo creo que… Más allá… De los títulos… Yo creo que… Tenemos… El privilegio de haber jugado en la selección… Y eso… Eso no te lo quita nadie… Conzed… No te lo quita nadie… Porque la gente… De una otra manera… Poder ser… Estar… Identificado con cualquier club… ¿No? Alianza, Cristal, Voy… Con cualquiera… Pero la gente… Y en mi caso… Creo que me sucede más… Que me reconozcan por el tema de la selección… es algo importante en mi vida deportiva, sí el cual no lo podía creer hasta que lo viví no, yo me siento orgulloso de ti hermano, porque yo cuando tú tienes ese logro y aparte el logro también que en el gran show también el título, el único, el uno futbolista que levantó esa copa pero bueno, tenía dejé la valla alta como me dice mi compadre Puchungo dejé la valla alta y hasta que bueno, te hiciste también tú lo que no ganó el más feliz tú sabes quién es ¿quién te había jugado ahí? ¿quién? cacho, cacho cuando le puse la 48 si comenzaba por acá, por las rodillas y miraba por el de bordo si, bueno tú rompiste todo si, claro, lo mío ya fue otra cosa lo mío fue una locura hermano, pero ya cuando tuviste esa idea la gente pensará que es fácil de bailar que no es fácil no, no es fácil tienes que ensayar ensayar pero aparte a mí me hacían ensayar pero cuando yo estaba ahí querían que haga cacho y después que me enfoque en mi baile entonces imagínate, era mucho era demasiado mi hermano, era demasiado como limón de molentero 50 lo has exprimido ya cuando llegaba la llanta estaba en el suelo yo comenzaba que chincha, chincha huye y ya ahora tengo que bailar pero Tati como me ayudó bastante y esa pista de baile parece chiquitita parece una pero como tiembla compadre tiembla 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 y esa luz que quema parece que pasa por el costado y es fuerte la luz ay Dios mío bueno te ataca esta costuma la luz si, si cuando tu salís yo por ejemplo ahora lo puedo contar yo cuando salía a bailar ahí en el gran show yo salía poseído ya tu sabes que yo me tomaba mi no, no porque estaba mucha tensión mi jarabe goja mi jarabe goja tu como hacías pero yo era osea digamos era como para mi era mi mi calentamiento a ver el primer día si pero después de ese primer día prohibieron todo o que dice que a uno se le vació los frenos si yo te lo puedo dar una pero que me lo han contado ya 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 si no me dice que agarren que tantos había esto para darse valor si y al ultimo tanto tanto que no le tocaba y le tocó creo que al ultimo y en una que esta bailando asi se estuvo quedando porque se había olvidado todos los pasos te lo juro te lo juro compadre como puedo jactar de que hayas bailado si si taco nunca salio que se siente no es una sensación nueva mi hermano una sensación nueva si no me sentí regia eso si porque dice la dice la de Beyoncé dice la de Beyoncé claro la de Beyoncé con su maya con su maya no me hicieron una una licra negra unos tacos mis zapatos como tú sabes que no no tienen me hicieron unos zapatos especiales pero venía con el musical le pusieron ah venía con el musical no se cago le habían puesto le habían puesto un álbum de una rama le habían puesto unos tacos parecía los zapatos de como se llama de de Gemma Monster esos zapatos que le pusieron le tuvieron que adaptar claro para peso claro donde me va a costar mi talla 48 ahí una parihuela una parihuela es verdad si es que es verdad porque he visto ese video ¿de cuál? ese guachón que le hiciste esa compadre sabes que me equivoqué así le di si da fue un recurso te lo juro que fue un recurso si lo vi llegar si lo vi venir con el rabio del ojo porque me acuerdo clarito en esas imágenes cuando 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 Sabio viene viene de izquierda bueno hacia el centro y yo jugaba de lateral derecho pero el que quien estaba en mi posición en ese momento era Galetti que Galetti tenía que estar donde estaba yo entonces como hubo movimientos tácticos por 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 el momento del partido me tocó estar ahí y mi intención era pegarle tú sabes claro tú lo tienes me encanta pegarle de afuera el balón y todo lo demás y ya no ya no veía posición de pegarle hasta que vi algo o sea no sabía si era Zidane pero vi algo en una camiseta oscura porque yo jugaba con medias negras pero Zidane es ¿cuánto? un metro ocho y medio noventa no ¿qué? no es casi noventa y tanto ah mire no no parece no parece exacto entonces lo único que que atiné fue mirar algo y pasar si entraba no entraba y se picó pero se picó se picó porque ahí se acerca me fue Figo Roberto Carlos Guti diciendo en el árbitro no, si no había pasado nada si me tocó pero también ya hice el punto hiciste tu pinta como hiciste el punto en el 95 en el 95 todo eso queda todo eso queda justo en la final de la Copa del Rey que cuando Zaragoza se le ganó al Real Madrid terminó el partido nosotros solamente felices ¿no? de haberle ganado la Copa del Rey y sobre todo al Real Madrid en ese momento de los Zidanes en su mejor momento el único que se acercó fue Raúl González el único que se acercó y te daba la mano y te decía enhorabuena enhorabuena a toditos el resto se fue con cara de pocos amigos se fueron a un ladito y nada más pero yo me quedó claro que el único fue Raúl González con eso dije no, milagro tengo otro tengo otro nivel eso hace la diferencia eso hace la diferencia mi hermano a mí me preguntan siempre el delantero más complicado que has tenido que marcar sea fuerte técnico que tú es que te la dejaba ese a mí bueno el que te dejaba era tu compadre el Zaragoza mi compadre todo el mundo dice cómo era cómo lo sacó a Santiago Salazar a mí una vez casi me come hasta que me vengan yo jugué con tomeroles con tomeroles mire mi gente mi respeto pensé que se equivocó que era central y no me habían puesto aguerrido combativo sí, sí, sí pero a mí a mí quien me hizo una tarde esa que nunca quieres recordarte fue de Nilsson allá en Zaragoza en un partido contra el Betis en casa en casa en el estadio lleno y el entrenador agarra y me dice ojo con este barcelero tranquilo 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 conejo pim pum viene Nilsson con su bicicleta porque es su bicicleta y me iba para allá y el Zaragoza salía para acá ahí lo miraba y la gente allá en el estadio había pista clética estaba negadita me hacía otra me voy para acá y se va para allá y la gente quería sacarlo para acá tú te das cuenta cuando la gente comienza comienza claro escúchame porque estás al costadito de encima lateral derecha y viene por la tercera yo no me fui ni para acá ni para acá le esperé en el medio uno se va a un costado y se va peruano me dice uno dos ya que bicicleta la gente la gente la gente es hermosa la gente y cuando hago eso bravo tú sabes te cuento uno te cuento uno compadre yo jugué en el Vallejo ya y justo la temporada de circo llega el circo y yo me voy con mi hijo Gianluca que estaba pequeñito recién había nacido no tenía ni un año y me voy al circo y me voy con con una amiga también que voy a visitar ¿no? mi amiga Flavia o sea que te quiero mucho y yo digo vamos al circo para despejar ¿no? y nos vamos yo compro las entradas y y la gente en Trujillo es chévere pero a veces y encima el equipo no iba bien pero bueno me agarro con mi hijito acá en brazos queriendo ver el espectáculo y sale el presentador un chatito sí señores que miren que esto me da un gusto presentar y y te saca y me está la casa sí me saca yo estaba así ah señor Miguel Rebozzi y la gente recién más sí yo seguía con mi hijito hasta y hicieron un acto otro acto y el mejor acto que se presenta los leones en la jaula yo estaba conmigo y queremos queremos un participante esperando conmigo y mi amiga también de repente invitan no le digo a qué a qué señor Rebozzi la gente bravo bravo que se presente mira la gente que es mala el día que el león te coma compadre esto va y me paro pero tú también que yo no compadre pero si ya la gente la plama la palma la palma te animó la gente sigue me voy pero al principio era un gran pero mira me meto y el domador en vez de estar acá no estar acá estaba acá compadre y pasaba y yo compadre y yo me pegaba más me pegaba más compadre te lo juro te lo juro que nunca ha habido tantos aplausos para mí la gente más chévere la gente cuando le conviene no me ha hablado ¿no? más hipócrita ¿no? yo quería que seguro que se lo te que te que león se lo coma mi gente hermosa y como siempre agradeciéndole al diario papá al diario del pueblo al diario trome que nos da esta oportunidad de poder llegar a sus hogares en este programa tan lindo que es la fe de cuto y saben que pueden seguirnos en el facebook y también en el youtube mi hermano conejo a ver ay 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 le pasó bien le pasó bien si 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 ahorita te voy a lanzar ahorita te voy a lanzar una deja no va pero ya yo tengo que ir a vacunar si esta buena ya 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 tengo que ir a vacunar hoy ya voy a comer una una carapulga con sopa seca tú sabes que nosotros porque también no voy a hacer la de maiko yazo también de dejarte solo en esta pregunta a veces ganamos tú sabes cuando enamoramos hay un factor hay algunos por ejemplo que no están están matatirutirulá están los que tienen bastante lengüita y los que son graciosos los que otros son los que manejan el físico claro otros la la vestimenta tú en qué yo estoy en la de gracioso porque si yo estoy en la de gracioso yo estoy en la de gracioso hermano hermano pero todo esto a la pelotita porque acá son muy pocos que hemos ganado por pepa así las cosas como son acá hay esquina barrio yo en mi lugar yo si veo una muchacha y florea yo no yo voy de frente en el sentido de que le digo mis cosas como son tú atacas tú atacas pero le haces reír eso tú eres auténtico cuando la mujer cuando la mujer se ríe es un punto importante eso ya cuando se ríe cuando te mira así uy ya solamente ni la chicha no no pero la verdad es así yo en en mis situaciones siempre he sido tal cual tú dices yo he ganado si yo sé yo sé por risa igual yo también lo mismo o sea por por carisma por carisma y ser uno mismo porque yo como enamoraba cuando estábamos cuando íbamos a aura te acuerdas y yo hago así mira no como esas como nos parábamos ahorita vamos a aura y ya no no pero aparte las pituguitas vamos a corongo a corongo hoy la llevamos a comer esas polladas de mi comadre rosa la jeva que es esto decían felices acá vivía yo siempre sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces eso es lo que cuando tú enamoras de una persona siendo tú mismo no solamente te avances al físico no a lo material eso se gasta eso se gasta en algún momento ya cuando ya tienes algo que estudio tu gene tu forma de ser de aquí no pidas que yo acá a dos años te diga este mira me siento bastante atraído por ti pero yo como soy ingeniero agrónomo tengo tiempo para ti imagínate la verdad la verdad nosotros tenemos una lectura totalmente somos de otra época también pero tenemos que tenemos que reconocer que hemos sido exitosos si la pelotita no la pelotita el bravo nos mandó la pelotita y ya nosotros hicimos el resto porque tampoco es que nos dijo ya a Ikea no porque tuvimos una carrera muy bonita y tenemos grandes amigos y yo creo que como dice la gente no creo que yo pero creo que fuimos privilegiados como te dije de haber jugado en la selección yo creo que es el tope máximo que puede tener un futbolista yo creo que tanto a ti como a mi lo único que nos faltó fue el mundial es verdad y yo la verdad que me siento feliz contento por los muchachos que fueron al mundial porque ya era una maleta que nos pesaba mucho y se dio y se dio imagínate si tuviéramos en el mundial y pudimos ir no y ahí no hubiera sido tri no hubiera sido tri campeonato ya el cuarteto argentino bravo bravo nos dio hasta aquí nomás con ustedes ya ya están de más ya 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 jajaja 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 tus mejores amigos en el fútbol a ver no es porque estés acá pero tú eres uno de mis mejores amigos gracias mi hermano y la verdad que si dijera tantos nombres por mí me olvido de uno y no sería pero cara a cara y te lo digo delante de toda la gente tú eres uno de mis mejores amigos gracias mi hermano como bien tú me dices yo me siento orgulloso de ser parte de tu vida también tu ídolo futbolísticamente hablando a ver a mí siempre me gustó el plato cabanillas porque yo era volante antes y después me quedé con Pedro Perico Requena dos ídolos yo qué negante para jugar dice que era el tío era dentro y fuera a cancha un caballero tu equipo de tus amores eso sí yo sé se identificaba yo sé identificaba con Cristal pero pero soy un chelo tú amas a lo me he desampado me han botado ese es el chibono la que tú haces y no tienes entrada claro si lo has hecho también claro me empujan me empujan y te metí a pe tío como si fuera a pe fuera a la p*** hasta que uno la aflojaba y ya te metí a pe hasta acá viste ahí tengo que te botar qué buena con quién te gustaba concentrar a ver yo me acostumbré o sea muchísimo muchísimos años con Ñol que fue con el que más concentré tanto en Cristal como en la Selección con Ñol sí Ñol era un mate de risa con su trompeta que se llama que el dore mi fa son nada más dore mi fa son pero después aprendió no no sí después ahora sí ya sí 6 de la mañana hasta que ya ha dejado un mil ¿quién te iba a decir algo yo si yo ya también en esa época era Ñol a mí qué cosa qué música te gusta a su madre que te encanta te encanta ¿cuántos hemos tenido? qué cosa esa música esa música nos levantaba ya este despierta no ha podido dormir muy bien te levantas de lo que pasa camaleón calma la envidia que me tiene aunque tú cambie de color yo siempre sé por dónde vienes ay 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 vamos ahí dos o dos cajas un tema que te identifica en gran parte de Héctor Labó Héctor Labó está como el toro está como el toro Héctor es un símbolo para la gente para el callao y para el mundo también y para el mundo lo que pasa es que como tú dijiste es una palabra que era importante y sobre todo toda la parte de la faña eran adelantados a la época a la época sí es difícil porque igual te puedo decir mira con todo aprendí lo mejor pero me quedo con 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 Autori que igual que mi compadre La Foca mi compadre también escogió a Autori que llega muy bien al entrenador después Juan Carlos Solitas con el tema del grupo o sea si tú vas rescatando uno de uno pero que me dio la confianza y que apostó por mí fue Sergio Marcarián Sergio Marcarián el mago igualito ¿qué me hizo debutar a mí en la profesional? Sergio Marcarián claro y a mí me dio la confianza para jugar la Copa Libertadores la Copa Libertadores ¿qué tal Copa Libertadores compadre? una locura muy bueno muy buena época ¿tu momento más feliz del fútbol? cuando fue mi primera convocatoria a mayores fue algo increíble o sea sentí que algo bueno estaba haciendo y seguía haciendo que algo había construido ¿quién es tu inspiración? mi padre o sea mi padre para mí es todo mi padre ha sido deportista ha jugado fútbol Mateo pero pero toda su vida era deportista y yo creo que estoy bastante lejos de ser como como él pero tengo esa guía tengo tengo ese parámetro si mi tío si mi tío son otra cosa son otra cosa son otra cosa esa uy que parte de tu cuerpo te gusta mi pantorrilla ya sabía que ibas a decir una pantorrilla pantorrilla de esa tortuga de esa tortuga de la cepa si si le he visto que abusivo quien ha sido tu amor platónico mi amor platónico hasta que son vallas no se me va a molestar no penalista la tía Amparo Gran Vida Dísela Balcácer que yo se lo he dicho en su programa y se asustó tú crees que en vez de estar con el torero yo no no por favor respetame sabía que te daba un cachito y dije el problema era mío a ver cuando vas a ir en la contienda que prefieres cerveza ro whisky pisco o vino si es algo romántico un vinito pero si es algo así salvaje cervecita claro no yo mi cerveza mi cerveza tiene tos ¿no? tiene antivirus también tiene en serio tiene anticovid ¿cuál es tu récord en el ring de las cuatro bebidas? te puedo decir 8 o 7 pero es mentira quien diga eso es mentira Tarzán ya murió o sea que eso a mí no me venga a mí me... ¿es tu mejor momento? tres ¿ah? tres tres bien jugado bien jugado subado así sauna sauna y bueno mi hermano y terminamos acá en mi poco Cuto Guadalupe tu apodo es corto Cuto pero tu corazón es grande yo no voy a descubrirte la mayoría que te conocemos que sabemos de donde has salido la clase de amigo hijo hermano eres papá entonces para mí tienes un lugar en mi corazón que te lo has ganado y no solo en mi corazón sino en mi corazón de la familia por el cariño por todo y creo que todos tus triunfos tus logros yo en realidad me siento identificado y me siento feliz de que seas parte de mi vida y todo lo que hemos pasado de repente un día sin poder comer por circunstancias hasta comer un buen churrasco o hasta el de ir a comer un emoliente en un sitio y de repente que nos lleve los tíos de la categoría 76 a los cuales estamos agradecidos y llevarnos a los mejores restaurantes yo creo que eso no tiene precio y y aprovecha este momento que tienes el cariño en la gente eso mira si tu igual no hubieras jugado fútbol pero hubiera sido con esa misma carisma con ese mismo empeño y y eso lo que lo que tu pregonas que es la fe igual la gente te va a seguir queriendo así que lo quiero llorar porque en realidad lo he pasado tan bien y solamente quería decírtelo por primera vez que todo el mundo lo sepa porque muchas veces te lo he dicho te amo mucho si hermano gracias gracias tu sabes que yo también te amo mucho últimamente también estoy muy sensible pero tus palabras me llegan directo al corazón porque sé que que la sientes así y yo también contigo sabes lo que te amo como te amo a tus hijos a mis tíos a tus hermanas cuando llegaba a tu casa para irnos ahí a entrenar a cantolado siempre tú a mi hermana nunca la viste con otros ojos dime por favor no no por dios que no hermano yo siempre para esas cosas así no era la única vez que comía churrajo cuando iba a tu casa que me invitaban pero era alucinante tenía que pasar 30 días más un siglo tenía que pasar puro encebollado de higa mi gente ese era mi bistec pero gracias mi hermano por esta entrevista ha sido una entrevista especial así que ya saben mi gente de la fe de Kuto esperemos que haya sido de su agrado esta entrevista y bueno después va a haber una segunda parte donde vamos a poder contar las cosas calientes que lo que le gusta a ustedes le da guayito así que ya saben hasta la próxima bendiciones y éxito la fe la fe es lo más lindo de la vida